Oye Moya Si Fabia A la gente que le gusta comer mangú con huevo y salami Oye como es la vaca eh Ahí vamos allá Con ese cordío rubico eh Con ese cordío Con ese cordío Eeeh 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 Me siento mujer bonita que todas me gustan a mi Me siento mujer bonita que todas me gustan a mi Pero la que me lo queden con la silla de Madrid Pero la que me lo queden con la silla de Madrid Pero la que me lo queden con la silla de Madrid Ahí la de Santiago Esas aquí son buenas Y donde que están las mujeres mías Donde que están las mujeres de Rubito Donde que están las mujeres de Rubio Y viene la boda pronto D Eeeh 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 Es que a mí me gusta todo la delete en la norteña Es que a mí me gusta todo la delete en la norteña Pero como soy vegano la prefiero si va ella Vamos a hacer una cosita a la gente nuestra Ahí llegó el rubio sacando de la blanca y de la rosa Ok La bulla, la bulla, la bulla La bulla, la bulla, la bulla